Hoy se cumple el plazo. Las listas de candidatos se cierran a contrarreloj con marcadas tensiones entre grupos que disputan espacios. Hay reinas de belleza, artistas, futbolistas, comunicadores, hay prácticamente de todo. Los vendedores de ropa usada se movilizaron durante toda la semana. ¿Qué es lo que finalmente se hará con ellos? Buscamos respuestas en las autoridades de gobierno. Nos esperamos a las 12.40 en el noticiero de las grandes historias al día. Gracias por ver el video.